La Comunidad de Madrid ha dado un paso más para mejorar la atención sanitaria de la región y, en concreto, la primera respuesta asistencial que se presta ante una parada cardíaca, convirtiendo a la comunidad en la primera de España cardioprotegida, gracias a la instalación obligatoria de desfibriladores externos automatizados en espacios públicos como autobuses o centros comerciales. Con esta iniciativa legal, la comunidad creará a través de la Consejería de Sanidad el Registro Madrileño de Desfibriladores Externos Automatizados, que permitirá a los servicios de emergencia conocer la ubicación exacta de cada uno de estos aparatos en todo el territorio. Cada uso del desfibrilador fuera del ámbito sanitario irá precedida del aviso y activación de los servicios de emergencias a través del teléfono 112, con el fin de activar de manera urgente la cadena de supervivencia.